Ese tiempo no te venía Me dijeron papi que andaba perdido Ya te cansaste de nada que tenía Que tu corazón experimentó un vacío Tal vez te alegre volver a verme divertida Tú nunca tenías un tete Solo a ti te dejó llenarme Y aunque me quiera caer No me entró a morder Pidamelo pa' recordarte Sabes que soy tu espidante Que entre todo está por delante No me entró a morder Pidamelo pa' recordarte Sabes que soy tu espidante Que entre todo está por delante Tú te estás loca pero eso te encanta Por eso vuelves a mi tete Y en mi fantasio está loca Soy quien la levanta Vente una vela, yo soy tu santa Si conoces mi cuarto como si fuera el tuyo Me dicen cuatro de cuarto pero no siempre lo de tuyo No me pongas que dejan Yo te sustituyo Si conoces mi cuerpo como si fuera tuyo Y esperando mientras me río de tu orgullo Si no vas a regresar Dámelo pa' recordarte Lo nuestro amor de ante Pidamelo pa' recordarte Sabes que soy tu espidante Que entre todo está por delante Lo nuestro amor de ante Pidamelo pa' recordarte Sabes que soy tu espidante Que entre todo está por delante Lo nuestro es amor de ante Amor de vacío, amor de gante Mientras te huele amor mami te cantaré Amor de dede Que te gusta to' mi maquineo Demo un paseo Pa' ponerle play al bellaqueo Por más que te dequille mami sabes que eres mía Por la noche y por el día voy a cumplir tu fantasía El dueño de tu naga baby soy toda vida Se robar la escuela en el salón yo te comía Tuve el ojo de la verde Me tiendes delirando Siempre presento en mi mente Usted es lo que está buscando Oh, 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 oh Tienes lo que sigue bailando Oh, oh, oh Es una porque yo me está matando La literatura, mi cuerpo es mío con las escrituras Me envoltí con los cantazos de tu cintura Yo sé que no hay ninguna Me enamoré de ti por tu locura El pasajero de tu sexo le camina por la luna Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Tú eres mi gatita, cántele, bebé Pa' que sube de nivel Lo que transmite todo Lo nuestro amor de antes Pídamelo pa' recordarte Sabe que soy tu heridante Que entre todo está por delante Lo nuestro amor de antes Pídamelo pa' recordarte Sabe que soy tu heridante Que entre todo está por delante Para mí es un honor Compartir melodías con esta mamá Casu RRG for life RRG for life, baby AD, RRG NG Desde Puerto Roo hasta Argentina Nana Tampa Ya saben que yo soy de vos Qua, 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 quay Te vayam Mamá M Drop Gatti de Nuzio NG DJ Gracias por ver el video.